¡Hola! ¿Cómo están mis chicas y chicos? Saludos, saluditos. Espero se encuentren súper, súper bien. Al momento de ver este video, yo les doy la bienvenida a un videíto más aquí en Horrando con Marielis. Por aquí estamos llegando a la tienda de Family Dolar en compartirles algunas ideas de compra que ustedes pueden estar realizando únicamente para el día sábado 4 de mayo utilizando cupones digitales. Incluyendo el de gastar $25, se te descuentan $5. Por aquí les comparto que el círculo rojo y la estrella roja en la tienda de Family Dolar están quedando a tan solo $1. Aquí en esta tienda había muchas cositas. Hay pantalones en pijama de niño, de mujer, de hombre, medias, también hay zapatos. Así que recuerden que es el círculo rojo y la estrella roja por tan solo $1. También les quiero compartir que verifiquen las servilletas de Bounty. Específicamente estas que dice $12.20 están con su precio de $15.50, pero están en 50% de descuento, como en $7.50. Hay un cupón digital de $2, así que te quedarían por $5.50 el paquete grande. Y ahora sí, mis chicas y mis chicos, vamos a comenzar por aquí con las opciones de compras. Lo primero que vamos a estar agregando sería un Fabuloso, que está en especial a $4. Tenemos un cupón digital de $1. Vamos a agregar lo que sería un Down con el precio de $5.85. Tenemos un cupón digital de $1. Voy a agregar por aquí lo que sería el Fabuloso, el gain de $3. Tenemos cupón de $0.50. Vamos a agregar Crest de $3.75. Tenemos cupón de $1.50. $5.50 lo que sería Fabrice. Y $3.25 lo que sería el Fabrice de carro. Tenemos cupón digital de $2.30 para cada uno de ellos. Así que se me hace un total de $25.35. Vamos a descontar el cupón de $5 en $25. $1.00 para el Fabuloso. $0.50 para gain. $1.50 para el caress. $2.30 para cada producto de Fabrice. Y vamos a descontar lo que sería $1.00 para el producto de el Down. Así que después de descontar todos los cupones por esta oferta vamos a estar pagando la cantidad de $11.75 más los impuestos. Por aquí les muestro todos los cupones que están en la aplicación de Family Dólar. Para nuestra siguiente oferta voy a estar agregando un Fabuloso nuevamente. Ya saben que se pueden llevar cualquier aroma. Están con la impresión especial a $4.00. Tenemos un cupón digital de $1.00. Vamos a agregar el Fabrice de carro de $3.25. Cupón digital de $2.30 y $3.00 lo que sería el jabón de gain. Tenemos un cupón de $0.50. Vamos a agregar lo que son estas servilletas ya sea Bounty o Charming. Tiene precio de $15.50. Tenemos cupón digital de $2.00 para el Bounty. Se me hace un total de $25.75. Lo que sería el Bounty, el Gain, Fabuloso y Fabrice. Vamos a descontar cupón de $5.00 en $25.00, $2.00 para el Bounty o Charming. $2.30 para Fabrice, $0.50 para el Gain y $1.00 para el Fabuloso. Así que después de descontar los cupones vamos a estar pagando $14.00 con $0.95 más los impuestos. Seguimos por aquí con otra oferta. Voy a estar agregando Gain de $7.50. Tenemos cupón digital de $2.00. Voy a agregar lo que serían nuevamente los productos de Fabrice. De $5.50 tenemos cupón digital de $2.30 y el del carro que cuesta $3.25 tenemos cupón digital de $2.30 también. Vamos a agregar nuevamente lo que sería el Gain de $3.00 y $7.50 lo que sería el Gain detergente. Así que por estos productos se me hace un total de $26.75. Descontamos cupón de $5.25, $2.00 para el Softner, $2.30 para cada producto de Fabrice, $0.50 para el Gain y $2.00 para el detergente de Gain. Así que después de descontar los cupones para esta oferta vamos a estar pagando $12.65 más los impuestos. Así que dale clic a todos los cupones, verifiquen los de Gain porque hay otros que son para los que cuestan $9.95. Así que nada, continuamos por aquí con otra oferta. Voy a estar agregando lo que sería un Gain de los que tiene precio de $15.95. Y tenemos un cupón digital de $3.00. Voy a agregar $4.00 lo que sería Fabuloso, cupón digital de $1.00. Voy a agregar por aquí lo que sería el Gain de $3.00. Y vamos a agregar lo que sería el Fabrice de $3.25. Se me hace un total de $26.20. Te contamos cupón de $5.25, $3.00 para Gain, $1.00 para Fabuloso, $0.50 para Gain y $2.30 para Fabrice. Así que después de descontar los cupones pagamos $14.40 más los impuestos. Por aquí otra oferta que te comparto sería agregando un TIE de $9.95. Tenemos un cupón digital de $3.00, ya sea que te quieras llevar el TIE líquido o el TIE POT. Vamos a agregar lo que serían unos Gain Flix con el precio de $9.95. También tenemos un cupón digital de $3.00. Y vamos a agregar un Down con el precio de $5.85. Tenemos cupón digital de $1.00. Así que por estos tres productos, lo que sería el TIE, Gain Flix y el Down, se me hace un total de $25.75. Descontamos cupón de $5.25, $3.00 para Gain, $3.00 para TIE, $1.00 para el Down. Así que después de aplicar los cupones pagamos $13.75 más los impuestos. Verifiquen sus tiendas porque yo el sábado les estuve comentando que habían productos que estaban en liquidación, como estos del TIE, que son específicamente estos del Oxy. Su precio regular es de $17.50. Hay cupón digital de $4.00 y para estos también que cuestan $20.00, está en especial a $17.25. Y también tenemos un cupón digital de $4.00. Vamos a hacer que ustedes encuentren ese producto en $17.25. Tenemos el cupón digital de $4.00. Y vamos a agregar lo que sería el Fabuloso de $4.00 y $3.75, lo que sería el Crest. Se me hace un total exactamente de $25.00. Recuerden que les estoy dando la suma con el producto en liquidación. Se me hace un total exactamente de $25.00 por el TIE, que está en liquidación, Fabuloso y Crest. Descontamos cupón de $5.25.00. Vamos a pagar $4.00 para el TIE, $1.00 para el Fabuloso y $1.50 para el Crest. Vamos a pagar $13.00 con $0.50 más los impuestos. Otra oferta por aquí sería agregando un TIE con el precio de $9.95, cupón digital de $3.00. Estos productos del Down que cuestan $10.00, tenemos cupón digital de $2.00 y un Fabrice con el precio de $5.50, tenemos cupón digital de $2.30. Se me hace un total de $25.00 con $0.45. Descontamos cupón de $5.25, $3.00 para el TIE, $2.30 para el Fabrice y $2.00 para el producto del Gain. Así que después de aplicar los cupones, por esta oferta vamos a estar pagando $13.00 con $0.15 más los impuestos. Recuerden que todos los cupones son límite de uno por cuenta. Si ustedes quieren hacer más de una transacción, tienen que realizarlo en diferentes cuentas. Ahora sí, la última opción de compra sería agregando estos productos de Airwick, dos de ellos, ya que tenemos este cupón digital de $7.00 de descuento en dos. Tiene precio de $12.00, se nos hace un total de $24.00, ahí nos falta $1.00 para llegar a los $25.00. Así que voy a agregar este plug de $2.00 con $0.40, tenemos un cupón digital de dos. Se me hace un total de $26.40, descontamos cupón de $5.00 en $25, $2.00 y $7.00, así que por los tres productos vamos a estar pagando $12.00 con $0.40 más los impuestos. Y bueno, mis chicas y mis chicos, eso sería todo por el videíto de hoy. Bye.